Estoy cerca... El uno del otro ¿Dónde estoy? No, no Ha perdido a Alex Una puerta verde, va adentro A no ser que Alex descubra la forma de bajar Alex, ¿quieres que nos encontremos en el cielo? Si Bueno, espérate porque me he agachado Allí nos veremos Toroto, Toro, Toro, Toro Toro, 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 Toro Toro, Toro, Toro A Alex, Alex, Alex No hace falta que le pongan mucho Si no te la canta Nex Tú sabrás, eh...Tienes que intentar entrar aquí Hombre, que asco me das, ¿sabes? Tagada Osea, sale, ¿no? Y si no te piensas que voy a salir ¡VAMOS! En el pechamen Madre mía, como te la has dragado, chaval en toda la cara eh en el pechame se me ha caido la baba mucho cuando he dicho pechame que creo así que tendré que cortar esta parte del vídeo es loco oe Jaro madre mía uuh que bosque pero tio se la ha tirado la olla de una manera que no es normal macho osea coge y te quería meter un tiro en la nuca y porquería tirarme por la espalda chaval tu tio que esto que es me he subido otra vez al cielo tio pero que dices ah que unifone es vegeta uuuu uuuu que no te preocupes vegeta jajaja he subido al cielo chicos rapido está ahí está ahí está ahí pero que maldad donde esté aquí 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 está lima encerrado yo le mataría unifone que no que no que no que no si no cojo yo la pistola matale matale que no se puede escapar rápido matale 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 cago en tu padre que pringao que pringao que pringao que pringao osea de repente me giro para ver a mi salvador vegeta que va a disparar al marder y esta sin pistola mirando al frente en plan jajaja pues creo que ha llegado a nuestro final que pringao pues me ha dado a mi Echale el pelo Echale el pelo Alfa alfa Eres de fiat Ehhh no 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 te has de liado Ehhh no 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 te has de liado Ehhh no te has liado no no Lo que no es normal es que te pegue 300 cuchillazos porque entonces te puedes quejar te quedes y matando vale 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 confirmamos vale chicos es que no ajusta no ajusta no ajusta no ajusta no ajusta no ajusta perfecto no ajusta no ajusta no ajusta por aqui vamos por buen camino eso verde Uy esto que es mira vente tu me guias eh vegetta tu me guias tío hombre yo es que esto me lo conozco como la palma de mi mano y soy soltero a ver por aqui ni nada puse la maldita puerta a ver aqui esta aqui esta hombre la luz aqui hay luz vámonos mira madre mia este chico igual se esta haciendo otro lio y vuelta a donde esta no muere muere no me lo puedo creer vamos vamos he seguido todas vuestras malditas huellas por todo el mapa porque seis unos pringados pero si me he girado y no te he visto esto que es siguiendo media hora las huellas tío me he girado y no lo veia tío detras pero hemos hecho una pasadera hay porque habéis visto todo todo el mapita si ha hecho un turno ha hecho un turno eeeh pero tío muerto eeeh se lo ha llevado al cielo se lo ha llevado al cielo con el señor se lo ha liado pero que pero 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 tío pero 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 tío pero pero tío pero tío donde esta tío donde esta Willy pero Willy se ha acabado me ha perseguido a alguien hasta el cielo y me he vuelto a la tierra sabes y porque me matas a mi tío porque era ese único que estaba por ahi hombreee oh coge le hablo de buenas y me pega un tiraco tío porque ibas de verde tambien y 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